Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, un sábado más. Como reza el programa de Beto Valdés, bueno, nosotros somos Movida de Tango, Movida de Tango Radio, Movida de Tango Redes, en las redes, estamos en todas las redes, en Facebook Live, haciendo podcast por Spotify, por Google, por Apple Music. Tenés la radio las 24 horas del día que pasamos, también las orquestas que han pasado en vivo por nuestro programa, así que bueno, nos tenés en todas las redes y si nos querés seguir, como por todas las redes, tenés Instagram y que ahí te podés comunicar a Pereira de Tango y ahí podés seguirnos, también como nos sigue tanta gente, gracias a Dios. En minutos más vamos a hablar sobre este Festival de Lecuni que se está haciendo, que comienza hoy a las 5 de la tarde y vamos a estar hablando con la organizadora y la gestora de este festival, que es la cantante, nuestra amiga Lucrecia Américo y bueno, vamos a estar hablando un poco de ella, que nos va a estar hablando del festival y del laburo que estuvo haciendo también en pandemia. Te cuento algunos chivitos que tenemos y que hemos visto y los que recomendamos aquí en La Movida. Te cuento que esta noche en Je suis Lacan, bueno, a las 21 horas va a estar Andrea Boloff y Oscar de Lía en San Telmo, tenés para reservar, entrá en la página de ellos, Je suis Lacan, Noche de Tangos, ahí con Andrea Boloff y Oscarcito de Lía con el piano, uno de los mejores pianistas que tiene el tango de la actualidad. Y también la Romántica Milonguera se va a presentar en Villa Carlos Paz, en el Club San Miento y los Gigantes 62, Villa Carlos Paz, ahí todos los chicos van a estar presentándose ahí hoy a las 21 horas en este club, hay entradas anticipadas, entrá en la Romántica y ahí tenés el número para sacar la información y entradas anticipadas, lo que nos están escuchando, alguna gente que nos está escuchando de Córdoba vas a poder verlo a los chicos con los cantores de siempre, con Roberto Minondi, con Simena y bueno, con Lucas, con Tomás, con toda la gente de la Romántica, grandes amigos, así que bueno, entrá y podés ver la entrada anticipada. Y también a las 21.30 en la casa de Tití Rossi, en Bien Bohemio, se van a estar presentando también dos grandes amigos como Vanina Taggini y Gabo Marlino, este dúo fabuloso, grandes amigos. Así que sábado, como hoy, 2 de abril, 21.30, Vanina Taggini y Gabo Marlino, en Bien Bohemio, en Sánchez de Loria, 7.45. Así comienza con nuevos trabajos, nuevos laburos, nuevos videoclips aquí en la movida de tango. En minutos hablamos con Lucrecia Merico y todo el Eculi. Déjame mentir que volverás, que volverás con el ayer, con el ayer de nuestro sueño. Déjame esperarte, nada más, ya que comprendo que esperar es un pedazo de recuerdo. Sé que este dolor es el dolor de comprender que no puede ser esa esperanza que me ahoga. Déjame llorar, siempre llorar, y recordarte y esperar al comprender que no vendrás. ¿Qué te importa que te llore? ¿Qué te importa que me mientas? Si ha quedado roto mi castillo del ayer, déjame hacer un Dios con su... Bueno, y como ustedes saben que se viene nuevamente la maquinaria tanguera, comienzan con los nuevos festivales, con el nuevo desarrollo, con el nuevo laburo de todos los tangueros. Gracias a Dios que va pasando. Queremos creer que ya pasó lo peor y que se va a ir diluyendo toda esta locura que nos pasó en estos últimos dos años. Hace dos años que no tenemos el Festival de Lecuni, el Festival de Tango, que hace tanto tiempo lo vienen haciendo, y una de las gestoras, es Lucrecia Médico. Lucrecia, ¿cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenos... No, buen día, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás, Claudio? Muy bien, muy ansiosa con que llegue el sábado, o sea, ya el 2 de abril, que es el día del décimo Festival de Tango de Lecuni. Estoy muy feliz con eso, o sea, yo fui la creadora del festival en el año 2011, un día le dije a Teresa Parodi, que era la directora del Espacio Cultural Nuestros Hijos en ese momento, y escúchame, yo quiero que Lecuni sea un polo tanguero, quiero que acá tengamos un espacio de tango, y bla, 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 me dijo, me miró, no habló una palabra, me dijo, hacelo. Así fue como contundente, hacelo. Y bueno, desde el año 2011, que lo venimos haciendo, salteando estos dos años que, como bien dijiste recién, por razones ajenas a nuestra voluntad, pero estoy muy feliz, estamos muy felices en Lecuni de poder llevarlo a cabo presencialmente, realmente, estamos muy felices. Seguro, bueno, obviamente que la entrevista se basa en lo que van a hacer, y después nos vas a decir más o menos quiénes son los que van a trabajar en este festival, pero no sabía, pido disculpas, que había sacado un disco, este Renacer, que lo descubrí ahora, y lo sacaste el año pasado, pese a por 20 y todo. Bueno, Renacerlo, mirá, fue grabado en vivo, en diciembre, el 18 de diciembre de 2020, en la base de estudio, y transmitido en vivo por streaming, o sea, fue una experiencia para mí muy nueva, o sea, grabar un disco, grabar un disco en vivo. Y sí, es un disco que tiene tangos, boleros, guaranía, canciones, realmente folclore, hay una zamba. La verdad que estoy muy feliz con ese disco, muy feliz, porque me gustó mucho ese trabajo, porque fue un trabajo madurado durante la pandemia, en ese tiempo de encierro, digamos, de no poder tocar, qué sé yo, bueno, esos meses que no se podía, y bueno, yo laburaba ensayando, aprendiéndome temas, haciendo la preproducción del disco, y bueno, y tal es así, que el 18 de diciembre lo grabé en vivo, cosa que a mí me encantan esas cosas, hacer así todo jugado con adrenalina, porque la anterior íntima también lo había grabado en vivo con público en la pecera, o sea, a mí me gusta seguir esas cosas, y nada, me da muchas alegrías de este disco, la verdad es esa, me está dando muchas alegrías. Y después en febrero grabé también cuatro singles en John, que para mí pisar John fue como una cosa mágica, porque nunca había grabado en John, y bueno, en febrero del año pasado, en 2021, grabé en John, también, época de pandemia, así que bueno, la verdad que tuve la fortuna, digo yo, de poder desarrollar todo eso y plasmarlo, y eso me motivaba mucho seguir haciendo cosas, yo lo que pasa es que no puedo quedarme sin hacer, sin generar, no puedo, no puedo, es algo que me nace. ¿Y cómo te llevaste con el streaming? Porque hay muchos que ya, obviamente que es una realidad, y creo que el streaming llegó para quedarse, y hemos visto la cantidad de empresas que han salido para vender entradas también para el streaming, cosas que me parecen bárbaras también, no sé cómo será el negocio de estas empresas con el artista, pero bueno, eso ya escapa a mí, pero está bueno que también se pueda hacer, no solo de lo que se pueda ver el público presencial, sino que también en el streaming se lleva mucha gente también, mira, yo el primer streaming que hice que fue en la Bohemia, en un lugar de caballito, que me convocaron para hacerme streaming, yo ni pensaba hacer streaming, la verdad es esa, ni pensaba, no era algo que estaba en mis planes, y en el mes de octubre de 2020, hice uno en vivo, pero vivo de verdad, no falso vivo, 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 contando, o sea, hablando con la gente que me mandaba mensajes en el momento, y la verdad que fue una maravilla, lo hice a través de una empresa que se ocupaba de todo, vendía las entradas, hacían todo, como un vivo, como un lugar de recital presencial, digamos, y la verdad que fue maravilloso porque vino muchísima gente a ese streaming, y fue una experiencia muy fuerte porque, digamos, yo cubría ese silencio después de cada tema, conversando con la gente que me mandaba al momento, me decía cosas, me hacía devoluciones sobre lo que había pasado recién, digamos, y bueno, fue como que yo no recalé en lo que faltaba, sino estaba contenta con lo que estaba sucediendo, para mí era una experiencia nueva, y bueno, era bárbaro, después, el siguiente streaming que hice fue la grabación del disco en vivo, y después hice otro, un falso vivo, o sea, hice las tres cosas que podía hacer, digamos, disco en vivo, presentación en vivo, y falso vivo, hice las tres cosas, pero lo que me hizo, bien, bien, la verdad que fue una experiencia, para mí, todo lo que sea nuevo es para capitalizar la experiencia, así lo vivo yo, de ese modo. Por supuesto, este Renacer es el cuarto disco, ¿no? ¿Tuyo? El sexto. Más o menos, ¿el sexto? Mirá, yo tenía, mirá cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Cómo ha pasado el tiempo, decías de íntimo, bueno, me acuerdo ese que era, era todo sombreado, una escalera, la verdad que, tengo una discoteca, por eso, tengo una discoteca grandísima, la tengo en la radio, no la puedo llevar, pero bueno, ahora con Spotify, también es, uno dice, ¿para qué tengo tantos discos? Pero bueno, uno no tiene porque... No, pero tiene valor, para mí tiene un valor especial, el disco físico, yo por ejemplo, por supuesto, los últimos dos discos, son, están en, todos los discos los tengo, en todas las redes Spotify, todas las, todas, qué sé yo, Amazon, son 92 plataformas, la tengo en todas, pero no, hice copias, multicopiado de discos, en los últimos dos, en vez de hacer replicación de discos industrial, digamos, porque realmente cuesta, viste, después recuperar la inversión que uno hace, cuando replicas los discos, o sea, cuesta mucho la inversión, porque en este momento, todo el mundo lo baja de Spotify, lo baja de, entonces es difícil, los discos los podés vender, algunos discos, digo algunos, viste, no sé, hacés dos mil y vendés doscientos, me entendés, o sea, es muy difícil la venta de discos, muy difícil, ya fíjate que en los shows, nadie pone discos a la venta, o sea, porque se sabe, se sabe que la gente ya, sube al auto, pone Spotify, y escucha todo lo que tenemos grabado, totalmente, totalmente, que nosotros mismos lo subimos, que nosotros mismos lo subimos, porque lo que nos interesa fundamentalmente, es que se nos escuche, o sea, no tiene que ver con la cosa, la monetización, digamos, ojalá fuera así, monetizado de acuerdo a cómo se escucha, pero bueno, es así, por ahora son así las cosas, ya mejorarán. Totalmente, bueno, hablemos un poquito, de este festival de Lecuni, que le decimos a la gente, que además de, bueno, es de donde era la escuela de mecánica, de la vieja ESMA, de la escuela de mecánica de la Armada, es en donde era el museo, ¿no? Bueno, ahí en el edificio ese, y además tiene una llegada bárbara, porque tiene mucha llegada, puede tener de la provincia de Buenos Aires, pero también de capital, ¿no? La verdad que está para ir, porque tiene la mejor llegada también, ¿no? Sí, mira, queda en la avenida Libertador 8100, 8151, ese predio es enorme, porque son 17 hectáreas, es la avenida Libertador, entre Comodoro Rivadavia, y Pico, digamos, que es Calzarilla, se llama ese lado, pero es Pico, para que la gente... Claro. Queda a una cuadra y media de la General Paz, o sea, del lado de Capital. Tiene acceso en tren Mitre, que queda la estación Rivadavia, colectivos, tenés el 130, el 15, el 29, el 28, qué sé yo, hay muchos colectivos, y bueno, la verdad que es muy sencillo llegar, muy sencillo llegar, es el barrio de Saavedra, es muy fácil, el acceso a este festival, además, es libre y gratuito, la colaboración es voluntaria, o sea, el que puede y quiere poner, lo hace, y quien no, no lo hace, por eso digo, es voluntaria. Y este festival, bueno, este festival tiene, va a tener este, va a empezar a las cinco y media de la tarde, con una clase de baile, a cargo de Edgardo Fernández Esma, y Reinaldo Ojeda Cabrera, que es milonga inclusiva, porque van a dar clase de milonga inclusiva, y eso es muy interesante lo que hacen ellos, es muy interesante, porque te demuestran que una persona puede tener una discapacidad, y del tipo que sea, y puede bailar tango, por ejemplo, o sea, es maravilloso lo que hacen, después va a haber una peña de cantores, para todos los afinados, desafinados, profesionales, aficionados, que nunca haya cantado, el que canta en la ducha, para todo el mundo, dentro del festival, digamos, y va a estar el acompañamiento, a cargo de Juan Iruzubieta, que es el guitarrista que me acompaña desde hace muchos años, ellos van a hacer, él va a hacer eso, va a llevar a cabo el acompañamiento de esa peña, después va a haber una mesa de autoras tangueras, de libros de autoras tangueras, son 17 libros que van a estar expuestos, así que está bueno, de autoras tangueras, después se presenta nuevamente la colección, Gabriel Macalli, que es una colección de discos, y de vinilo, y libros de tango, que se escuchan en el tocadisco, que también nos donó Martina Furch, que es la persona que nos donó eso, es una reliquia, porque tenemos discos de vinilo, pero no sabés lo que es, es maravilloso, la gente no puede creer los discos que tenemos ahí, y esto fue gracias a la donación de esta señora, después también va a haber una, va a estar Luis Schinca, que es un gran caricaturista, con caricaturas, va a haber libros de haikus, también, o sea, va a haber una muestra de filetes, a cargo de Cristian Blanc, con un fileteador de la plata, que también van a estar a la venta, por supuesto, pero se van a mostrar como una exposición, y después vienen los shows, los shows que empiezan a las 7 y media de la tarde, que abre la San Osvaldo Orquesta, que es una orquesta dedicada a Osvaldo Pugliese, absolutamente, muy buena orquesta, muy buena, la hemos pasado varias veces en el programa, muy buena orquesta, realmente, y para que la gente también baile, porque va a haber pista para milonguear, después va a estar la Ciamarella Tango, que es también otra vez, con Denise y todas las chicas, con Denise exactamente, y todas las chicas, Victoria Di Raimondo, y el Cuarteto de la Púa, y también la Mendocina, que ha estado en nuestro programa, no sé, hace 10 años con Altertango, cuando salió de Mendoza, y bueno, una capa total, y los chicos del Cuarteto también, maravilloso, después está Esteban Morgado, con Quique Condomí, que va a ir con Quique, eso es gracias a una, gracias a Sadaik, digamos, y Cucuza, Castielo, y voy a estar también yo, como, digamos, anfitriona de la casa, acompañada, haciendo un mini show, yo en mi caso, acompañada por Marisa Pérez Acosta, la guitarrista Marisa Pérez Acosta, Cucuza está en el cierre del festival, digamos, o sea, van a estar a las 7 y media, y bueno, durará, no sé, durará hasta las 12 de la noche, más o menos, o sea que, es bastante extenso, no podemos abarcar más de un día, porque, bueno, nosotros mantenemos este espacio, entre todas las compañeras y compañeros, y bueno, lo hacemos, o sea, estamos trabajando desde muy temprano, con eso, y bueno, no podemos extendernos en los días, tampoco, porque justamente los artistas que vienen, y esto lo quiero destacar, salvo el que envía Sadaik, que es una colaboración, que le agradecemos a Sadaik, los artistas que vienen, su forma de colaborar, es aceptar, esto de la gente, colaborar en un buzón, con dinero, el que puede, y eso después se reparte entre todos los artistas, es un trabajo cooperativo, entonces tampoco podemos extendernos en el tiempo, con este modo de trabajo, digamos, ¿no? Pero, la verdad que estamos muy agradecidos, y agradecidos a todos los artistas, que vienen a trabajar en esa circunstancia, desde hace años que en el ECUNI, trabajamos así, digamos, hasta el 2015, era distinto, después cambiaron las cosas, y bueno, y la colaboración, ahora tiene que ser colaboración voluntaria de la gente, no tenemos, o sea, convenios presupuestarios, para eventos, los eventos que hacemos, entonces por esa causa, se trabaja de esta manera, pero, de todo modo, los artistas responden, pero, de una manera maravillosa, no sé, no llegás a terminar de decirle, mirá, me gustaría que, que te dicen sí, o sea, es fantástico, nadie te pregunta, pero cómo es, y cuánto, no, saben, cuando hablamos del ECUNI, saben de qué hablamos, de qué lugar hablamos, entonces, eso la verdad que, yo lo quiero destacar, y en nombre de todos mis compañeros, esa, esa buena voluntad, y generosidad, por parte de todos los músicos, y cantantes que vienen. Bueno, bueno, muchísima mer, con esto, sé que siempre, la gente va, colabora, ¿quién conduce? Conduce Eduardo Parise, perdón, conduce Eduardo Parise, y Victoria Nardone, la locutora, pero, Eduardo conduce, o sea, va introduciendo a la gente, en cada una de las bandas, les cuenta la historia, la gente recopada, ¿viste? Porque cuenta la historia, de cada, de cada solista, o cada banda, con lujo de talles, este, y el chocho, porque le encanta hacer eso. Le encanta, y él siempre, hace años, que el conductor del festival, este, es Eduardo, lo llamo Eduardo, para que venga a conducir el festival, realmente, es muy, es muy, es muy lindo, como lo que hace, es muy entretenido, digamos, este, y además le decimos muchas veces, acá tenés que estirar, acá tenés que achicar, o sea, es como que bueno, también tiene esa cancha, ¿no? De poder hacer, hace muchos años, una vez, condujo Graciela Rafa, de los primeros, Mirá vos, Graciela Rafa, sí, Mirá vos, Graciela, la dos por cuatro, la dos por cuatro, Totalmente, una hermana mía, casi Graciela, una genia total, también, eh, niña, le agradezco muchísimo, invitamos entonces a la gente, a las cinco de la tarde empieza, y demos la dirección y todo, es, a las cinco de la tarde, Avenida Libertador, 8151, entre Comodoro Rivadavia, y Pico, digamos, es una, son muchas cuadras, lo van a ver, es el predio, de la ex ESMA, así que se van a dar cuenta enseguida, eh, el lugar a donde es, y le van, los esperamos con los brazos abiertos, realmente, tenemos muchas ganas de, de recibir a la gente después de dos años, de tres años, porque en realidad en el 19 fue el último, después de tres años que, que lo volvemos a hacer presencialmente, así que bueno, eso, los esperamos, las esperamos, y te agradezco Claudio, este espacio tan generoso que me brindás, para poder contarles, este, de lo que va este festival. Lucrecia, Américo, le mando un beso, y un abrazo a todos los que participan, eh, sabén que siempre podés contar con nosotros, le mando un beso enorme, y bueno, muchísima suerte para, para este, eh, reinicio del festival, de, de Puli nuevamente. Un beso grande. Besos. Voy a apagar la luz, para pensar en ti, y así dejar volar a mi imaginación, ahí, donde todo lo puedo, donde no hay imposibles, que importa vivir de ilusiones, si así soy feliz, si así soy feliz. Ay, cómo te abrazaré, cuánto te besaré, mis más ardientes anhelos, en ti realizaré, te morderé, te morderé, te morderé los labios, me llenaré de ti, por eso voy, apagar la luz, para pensar en ti. te morderé los labios, me llenaré, me llenaré de ti, por eso voy, apagar la luz, para pensar en ti. Y nosotros nos estamos despidiendo, un sábado más hicimos este programa, te recuerdo que nos podés seguir en Twitch, que es la nueva red, que estamos también saliendo nosotros, en Facebook, en Facebook Live, en Movida de Tango, nos podés seguir en vivo, y después también ver los programas en YouTube. Por favor, si te suscribís, nos haces un gran favor, y total es gratis, y le das click a la campanita, para que te mandemos toda la información, de todo lo que estamos haciendo en Instagram, nos podés seguir, por Pereira de Tango. Y también si querés seguir los videos, y estos programas que estamos haciendo, los podés seguir por los podcasts, que hacemos en Spotify, en Apple Music, en Google Podcast, así que, y sabés que también nos podés seguir, por Seno FM, Movida de Tango Radio, a las 24 horas del día, con la programación que también hacemos, y hemos hecho en la 2x4, como estamos desde hace tanto tiempo, a las 12 del mediodía, los sábados, bueno, ahí tenés orquestas, que incluso casi han estrenado temas, en nuestro programa, bueno, las podés escuchar ahí, la programación y la música, como siempre pasamos, del tango, de última generación. Algunas recomendaciones, para hoy sabio, para hoy sábado, no solo de lo de Liguni, que comienza a las 5 de la tarde, y a las 7 de la tarde, más o menos, los shows, Andrea Bologgio, Oscar de Lía, en la dirección musical, Noche de Tango, en Yesui Lacan, a las 21 horas, las podés ver ahí, y en Balcarce 749, en el barrio porteño, de San Telmo, Yesui Lacan, y también a las 21 horas, se van a estar presentando, en Villa Carlos Paz, los chicos, de la romántica milonguera, ahí tienen entradas anticipadas, para la gente que está cerca, de la zona de Villa Carlos Paz, puede reservar entradas, para verlo, una, la, una de las orquestas top, del tango, de la actualidad, la romántica milonguera, con Roberto Minondi, con Ximena Jiménez, con Luca Furno, con Tomás Régolo, bueno, con todos los chicos, con Nico Toñola, así que bueno, los podés ver, que son la, casi la orquesta, sensación, en las milongas, de Buenos Aires, y también, a las 21 a 30, en Bien Bohemio, ahí en Sánchez de Loria, 745, un dúo fabuloso, grandes amigos, Barina Cagini, y Gabo Merlino, este dúo, sensacional, y además grandes amigos, a las 21 a 30, ahí en Bien Bohemio, Sánchez de Loria, 745, nosotros, nos estamos despidiendo, nos sigan, nos sigan, en las redes, como siempre, en Facebook, en Youtube, en Twitch, bueno, en todas las, en todas las redes, así que bueno, nosotros nos despedimos, hasta el sábado que viene, e hicimos este programa, con todo el equipo, y con toda la producción, de Manucho Aliotta, y mi nombre, como todo el mundo sabe, o al menos, de los que, nos siguen desde hace tanto tiempo, Claudio Pereira, les damos, por lo menos, hasta la previa, del viernes que viene, y hasta el sábado que viene, les mando un abrazo, un abrazo tanguero, chau, hasta el sábado.